Música Quiero saber que haces en mi casa A reclamar lo que ya perdiste Si ella tiene lo que no le viste Déjala vivir Si no supiste darle cariño Si no supiste darle tu amor Porque tengo la siesta conmigo Que culpa tengo yo Por el respeto que yo merezco Fuera de mi casa Vaya y yo pa' acá para marcar la vida Vaya y yo pa' acá para marcar la vida